Raja hasta la muerte hoy te Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te haría de las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta En el mago más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella manejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, we puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ejero Nathana' Yo Alejandro Con Anuel Ra-rao Los Intocables, ¿oíste, bebé? Natigh Calle Callaway The words entertainment Calle Sensei Calle Sensei The words that look like socks I like going to the juula I put rocks all in my watch I like Texas from my exes When they want their second chance I like proving niggas wrong I do what they say I can't They call me Cutty Burdy Bang it body Spicy mummy Hot Samali Hotter than a Samali Perkroe farrari Hop up the stu Jump in the coupe Picked up on top of the roof Texting on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Got my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi I'm in district in the champ Seraphyo, you know I'm gang Gang, gang, gang Trust me, stop and blow the brands Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars Beat it up like a knife Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make them nervous Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las Jordans, bojame y me las regalan I spend in the club, what you have in the bank? This is the new religion bank, el latino gang Gang, gang, yeah, está todo a hacer dieta Pero en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza Yeah, me gustan boricua y me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Los ricos que me chingue la venezolana Andamos activos perico pin pin Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín Yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond district in the champ Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Certify, you know I'm gang, 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 gang Jump to shop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars To try to beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make him nervous Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la buca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-pa-ra, sí, like I'm ready, gaga Y no te me hagas, que en cover de b-board Tú has visto mi cara, no salgo de tu mente Donde quiera que viajes he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el de esta rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami es la cosa El que mira sufre y el que toca goza Goza, goza Goza, goza I said I like it like that 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 Lamia Tristro guindliad ¡Suscríbete al canal! Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con Él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toca a ti, Romeo Dile ¡Aventura! Torre niña, baby Torre niña, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre niña, baby Torre niña, baby Vamos a hacerlo otra vez Ey Bad Bunny, bye, 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 bye Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar Para nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía de T.L.A.I. El lleno favorito de tu ma' El taco que tenía, to' la Jalan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Dile que tú eres mío, mía, tú sabes que eres mía, mía